La canción de Ricardo Arjona, Todo Termina, se compone de dos párrafos y un coro, así es que yo les voy a enseñar cómo tocar un párrafo y cómo tocar un coro, ya que el resto de la canción simplemente se va repitiendo lo mismo y con eso que se aprendan van a ver que va a ser bien fácil sacar la canción completa, así es que lo voy a hacer despacito para que vean las notas bien y la letra sería más o menos así. Empezamos en Do. Y luces amarillas en neblina, todo termina. Ese sería el primer párrafo, el segundo párrafo simplemente van a repetir lo mismo, ya que es el mismo patrón simplemente gira y para el primer coro vamos a tocarlo exactamente igual, vamos a empezar también en Do en el primer coro, lo voy a hacer igual despacio. Tendrás un Ecuador para dividir y un vuelo que te lleve a cualquier parte, tendrás un buen amor para sufrir y orgullo para hundiar como estandarte, tendrás y te ha ido bien un enemigo. Y un postre de hospital de gelatina, todo termina. Y así es como se toca la canción de todo termina de Ricardo Arjona, lo demás se va repitiendo lo que es este el coro y el párrafo, así es que espero que con esto le entiendan un poquito, consigan la letra completa y saquen la canción. Yo espero haberles este ayudado en algo y nos vemos en la siguiente.